información de última hora suscríbete a tu canal chisme express tv tenemos contenido exclusivo solo para ti no puede ser mamá de paulina rubio susana dos amantes abrió los ojos en pleno funeral y asusta a los asistentes con las lágrimas paulina no pudo de verdad despedir a su mamá debido a que ella se encontraba haciendo su gira con alejandra guzmán y así estuvo haciendo la gira sin estar al pendiente de la enfermedad de cáncer de páncreas que tenía prácticamente su mamá quienes piden no puede ser con lágrimas en los ojos reveló la terrible verdad pues dice que su mamá no merecía irse porque estaba muy joven sin embargo te revelamos esto que está conmocionando a méxico y al mundo comentaron que prácticamente esta es la verdad su mamá había abierto los ojos y revelado o por dios despertó en pleno funeral no lo puedo creer no lo puedo creer estoy muy mal necesito que venga la gente a ayudarme confesó paulina rubio no pudo aceptar en verdad que haya pasado todo esto pues dice que su mamá ya estaba en las últimas por lo que ahora revelaron gracias mamá siempre te voy a extrañar así dio estas declaraciones hace algunos días demostrando que es lo mejor y su mamá había hecho lo mejor por todo lo que había sucedido esto sucedió hace apenas unas horas si esto es verdad no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans eso es extraño los extraño en verdad y gracias por el amor el cariño los mensajes gracias a mi mamá información de último minuto piden oraciones para la mamá de paulina rubio esto es lo que se sabe al respecto susana dos amantes mamá de paulina rubio tiene cáncer de páncreas está internada ahora en el hospital tratando de luchar por su vida ayúdenme por favor comentó susana dos amantes primera actriz y mamá de paulina rubio padece de cáncer de páncreas motivo por el que fue internada el día de ayer en la ciudad de miami florida así lo confirmó su familia por medio de un comunicado de prensa la noticia del estado de salud de la famosa llega en medio de la gira musical que realiza la chica dorada con alejandra guzmán su hijo enrique rubio ha comunicado que padece justamente de páncer de páncreas comentó no puede ser con lágrimas en los ojos mandaron un comunicado de acuerdo con este comunicado compartido el día de hoy susana dos amantes ya está recibiendo el tratamiento ambulatorio indicado por sus médicos comentaron sus hijos sus nietos y toda su familia están unidos y enfocados en su recuperación y en plena confianza en el equipo médico que la asiste y cuenta con la máxima experiencia en este tipo de cáncer aseguraron mandaron un comunicado la actriz y y y y y y